Ha transcurrido una semana desde la histórica decisión del presidente de Estados Unidos Joe Biden de retirarse de la carrera por su reelección y de endosar a su vicepresidenta Kamala Harris como la candidata del partido demócrata que se enfrentará al expresidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Desde entonces la campaña electoral dio un giro significativo con cambios en las proyecciones de quién sería el ganador. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con el politólogo Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del diálogo interamericano acerca de este tema. Veamos lo que dijo. Michael, hace una semana se relanzó la campaña presidencial demócrata con el retiro del presidente Joe Biden y la nominación de Kamala Harris. ¿Cuál ha sido el impacto inicial en la campaña electoral? Ha sido impresionante. Ha generado mucha energía, mucho mejor ánimo, más optimismo. Creo que lo más llamativo es que todo el mundo rápidamente cerraron filas, la apoyaron y sumaron a la campaña. No había ningún comentario en contra. El partido reconoce que ya está tarde en la campaña y ella es la mejor opción para el partido demócrata. Entonces ha generado muchísimo entusiasmo. Hay un cambio de ánimo notable. Trump le estaba ganando al presidente Biden en los estados decisivos de la campaña. Pensilvania, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada. ¿Qué tan competitiva es Kamala Harris en esos estados decisivos para ganar la elección y derrotar a Trump? Ella ha generado mucho entusiasmo en esos estados también. Las encuestas indiquen que ha subido, que es mucho más competitivo contra Trump que Biden, pero en este momento todavía él, yo diría que Trump tiene ventaja en esos estados. Lo importante a subrayar es que mientras que para Biden fue fundamental ganar en esos tres estados, ella ha abierto competitividad en otros estados. O sea, hay más caminos para ella ganar que había para Biden. O sea, en estados como Georgia, Arizona, Nevada, ahora hay posibilidades porque tiene poblaciones de Norte, por ejemplo, tiene más votantes negros y latinos y ella genera mucho entusiasmo con esos grupos. Entonces ha abierto otros caminos para llegar a 270 votos electorales que necesita para ganar. ¿Cuál será la estrategia de Kamala Harris en la selección de su candidato a vicepresidente, ya sea hombre o mujer? Todo parece indicar que sería hombre, pero se puede sorprender con la elección. Ella dijo que ya en dos semanas tomará la decisión, está ya estudiando cada uno de los candidatos, lo van a entrevistar todos. Yo creo que lo más importante sería que ella siente cómoda, que siente cómoda con su fórmula de campaña y también que alguien que puede asumir la presidencia si eso fuera necesario. Ahora, mucha gente está aplicando un cálculo más político, por ejemplo, en estado de Pennsylvania, que es un estado muy importante. Hay un gobernador, Josh Shapiro, que es muy muy popular, muy moderado, demócrata, pero pero más moderado. Y yo creo que él sería lo más, digamos, más problemático para republicanos, porque eso se puede equilibrar en la fórmula, pero depende cómo siente ella. Y hay otros candidatos también, gobernadores y también el senador de Arizona, Mark Kelly. Y también se habla de la posibilidad de Pete Buttigieg, que es secretario de transporte en la misma administración de Joe Biden. Una de las fortalezas de Kamala Harris claramente su conexión con el voto de las mujeres negras y con los derechos de las mujeres. Pero qué impacto puede tener en este sector de trabajadores blancos de estos estados decisivos que están afectados por la economía a los que apela el vicepresidente de Donald Trump? Claro, yo creo que hay que estudiar eso más. Creo que eso es obviamente un sector, un grupo que es más complicado para ella que las mujeres y latinos y negros también. Pero yo creo, yo creo que ella puede hablar de temas más económicos. Y creo que en J.D. Vance hay un candidato vicepresidente que es muy extremista y muy radical, aún para trabajadores blancos en esos estados. Yo creo que tal vez fue un error y tal vez Donald Trump está arrepentido de haber escogido de haber escogido a J.D. Vance porque no ayuda nada a ampliar su apoyo, solamente refuerza un poco su base. Y ha dicho cosas realmente terribles de mujeres que solamente tienen sus gatos y viven solas. Y yo no creo, no estoy muy seguro si esto tiene mucha resonancia aún esos sectores de hombres blancos de clase media en esos estados claves. Entonces, habría que ver. Hasta ahora, la última encuesta dice que ella ha ganado un punto con esos grupos comparado con Biden. Pero seguro, mucha de esa gente hubiera sido más cómodo con Joe Biden que con Kamala Harris. Los ataques contra Kamala Harris se centran en el tema de su rol como responsable de la zona fronteriza y de las políticas de migración. Vos decías que ella puede apelar al voto latino, pero ¿cómo se ubica en general con el tema de migración? Esa es la gran vulnerabilidad de Kamala Harris. Y por cierto, no hay duda que ya hay propaganda del Partido Republicano que lo atacan cuando dijo en una entrevista que había estado en la frontera, cuando en realidad no había estado en la frontera. Y dijo que tampoco ha ido a Europa. Esto creo que es un punto más bajo de su vicepresidencia hasta ahora. Pero yo creo que lo que importa de la población latina en Estados Unidos también son temas económicos. Y yo creo que hay una agenda económica. Creo que ella habla sobre estos temas. Educación es otro donde ella tiene ventaja. Lo que pasa es que con Joe Biden fue un mal mensajero. Tenía mucho que comunicar, pero no pude comunicarlo. No podía conectar con mucha gente. Ella hasta ahora, y vamos a ver, es muy reciente, pero conecta con la gente. Llega a la gente con ese mensaje más económico. Y eso es muy importante para los latinos. Los votantes jóvenes y los sectores que están o que han cuestionado mucho la política del presidente Biden en relación a la crisis de Gaza y la relación con Israel. ¿Cómo se ubica en esta crisis Kamala Harris? Kamala Harris tiene un gran reto. Es que tiene que buscar navegar la política, por un lado, defendiendo el récord, las políticas de la administración de Joe Biden, a la cual ella obviamente forma parte, para también empezar a hacer una postura más independiente. Y ayer vimos muy claramente, después de su reunión con Netanyahu, sobre este tema del Medio Oriente, que tenía un tono y algunas palabras muy diferentes que Joe Biden. Mucho más simpatía y solidaridad de las víctimas de la guerra en Gaza, los palestinos allí que se han muerto, casi 40 mil se estima. Entonces ya empezó a, sin romper con Biden, porque ella sigue siendo vicepresidenta, empezando a tomar una posición un poco más independiente. Y yo creo que esto vamos a ver con otros temas también, que ella tiene su propio énfasis, un tono, un mensaje un poco distinto, sin, digamos, sin tomar mucha distancia tampoco de Joe Biden. Estás hablando de temas de campaña, entre ellos la economía, la migración, los derechos de mujeres, educación, salud, etc. Pero ¿cuánto depende esta campaña de la confrontación Kamala Harris-Donald Trump? Este perfil que ella misma ha promovido de la procuradora que se va a enfrentar a un delincuente. ¿Esa es la tónica? ¿Eso puede ser la tónica de esta campaña? El problema es que Biden no pudo asumir una campaña ofensiva. Fue muy defensivo, defendiendo su récord, defendiendo sus políticas, mientras que ella ya ha tomado la ofensiva contra Trump. Y eso, por eso ha hablado de que fiscal, su papel como fiscal y todo esto. Yo creo que esto ha ayudado mucho en eso y creo que Trump va a tener problemas en defenderse contra esos ataques. Yo creo que eso es muy importante y también genera mucho entusiasmo porque la gente dice, bueno, tenemos una persona que está luchando, que está atacando a Trump. Podría también, depende de cómo se maneja, podría tener también efectos negativos. La gente ve cómo solamente ella está atacando, que esto puede polarizar más. Y yo creo que puede haber alguna gente más independiente que no está totalmente cómoda con ese estilo. Pero yo creo que en general lo positivo de esta táctica, esta estrategia de Kamala Harris como fiscal, como exfiscal, creo que ayuda y también para la base demócrata es muy importante. Esta noche se está decidiendo el futuro de Venezuela, las elecciones entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Kamala Harris tiene alguna visión particular sobre América Latina, su política exterior. ¿Es una continuidad de Biden o tiene algún otro enfoque? Yo creo que de América Latina, ella básicamente está con la política de Biden y la política, sobre todo en el caso de Venezuela en concreto, no he escuchado, no conozco ningún comentario, ninguna oposición que es diferente de lo que está haciendo la administración Biden en este momento. Yo creo que ella es parte de esa administración, apoya la política en general, pero es una persona que creo que su padre, como sabemos, es de Jamaica, tiene cierta sensibilidad y conecta con latinos. Creo que lamentablemente su papel como encargado de la política de root causes en Centroamérica no fue el zar de frontera, como acusan los republicanos. Su posición fue como encargado de atacar la política, atacar las causas fundamentales de inmigración, en el Triángulo Norte. Esto fue su, digamos, su tarea. Lamentablemente, esto es una tarea imposible. En el mejor de los casos, toma muchísimos años para ver frutos y resultados concretos. Entonces, pero yo creo que tiene, obviamente, con esa posición, con ese cargo, ha tenido contacto con los líderes y yo creo que ella está, conoce la región, sobre todo, obviamente, Centroamérica más que Sudamérica. Hace un par de meses, en este programa, decías que si no cambiaba nada, si el presidente Biden seguía en la competencia electoral, Donald Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que lo que dije fue cierto. Por eso hubo tanta presión de los líderes del partido para que él renuncie, y pasaba a costado, porque iba a perder. Eso fue obvio. Yo creo que ahora, yo diría que hay, 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 ahora hay una competencia. Y yo no estoy diciendo que Kamala Harris va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero tampoco estoy muy seguro que Donald Trump va a ser el presidente. Yo creo que va a ser muy reñido. Los encuestas indican eso. Depende de muchos, de muchos factores. Vamos a ver la elección del vicepresidente, vamos a ver la convención del Partido Demócrata, va a haber un debate el 10 de septiembre, o sea, de aquí para noviembre y muchas cosas pueden pasar. Creo que la campaña de Trump, que es una campaña profesional, estaba totalmente orientado para que Biden sea el candidato. Y con este cambio tiene que repensar su estrategia. Entonces, todavía no hemos visto toda la estrategia del Partido Republicano. Así que hay muchos factores. Pero la diferencia es con Biden, había una derrota de Biden segura contra Trump. Ahora hay una competencia real.